Ramoncito tiene que tener Ruda Macho y me va a comer un poco Se va, se va el Nito Alorda, lo prendió un saerá Ahí arrancó Cuidado, cuidado, cuidado No pudo más, no pasó nada, no pasó nada Levantaron con el aplauso, se fue ganando el bellaco Ahí está el aplauso para el Nito Alorda ¡Qué canchón que le pegó! Ahí arrancó el señor, ahí se quedó el canchón Y ahí está, vamos viejo campeón Cuidado, 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 cuidado Ay, cuidado, ay hermano, ay hermano Ay, 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 ay Y señora, que ya dejan con Rantina Que aún en día con la hoja Y un poco de trudo Cuando lo dejan de secar Pueden realizar ese cigarro tan que Oye que es tan sabroso, Fabián Señoras y señores Se va el Foscundo Alorda y arrancó En la categoría de gasto, pero mirá que tofada Viejo campero de San Jaime Entre Ríos, cuidado, pero mirá Mira el espectáculo que le regala Ahí está Rural de Sauce ¡Tiempo señores! Yo no quería que lo joda El vagual cuando salía Pero ha peleado este día Este muchachito roda Ya que luchar es Vasco, allá en el palenque Para de salida para Nacho Godoy Él es reservado el guanaco, mirá De Revenque cruzado lo esperó y arrancó Ahí está la emoción, vamos Nacho Está la emoción grande Mirá que linda emoción ¡Apa viejo campero! ¡Qué grande! Levanta los auce Levanta los auce Con ocho de oro El bonaerense, señores Ahí está, señores Ocho segundos Y arrancó el bonaerense, señores Ahí está, mirá, mirá que buena Ya fue el amigo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Lo ganó, lo ganó El reservado Leonel Oviedo Payador Tremendo caballo el bonaerense